hoy lo que voy a pintar es una rama de la flor del manzano y para ello voy a utilizar un lienzo de 50 por 80 es 3d es más ancho de lo normal y si es verdad que en cuestión a imprimación pues de 320 gramos por metro cuadrado de acuerdo voy a usar la técnica mixta me lo voy a manchar todo con acrílico y lo voy a terminar con olé de acuerdo me doy la vuelta y me pongo manos a la obra o mis manguitos para no mancharme lo trazamos mejor bien con el marrón oscuro estoy usando un pincel del 8 plano marrón oscuro me voy a ir trazando por donde va a venir esta rama vale más ancha en la base y luego ya nos vendrá por ahí me la dejo marcada simplemente bien lo mismo me trazará unas pequeñas por ahí por ahí otra tengo ahí otra y nos vamos trazando pequeñas ramitas y con este mismo me voy al rosa me marco por ejemplo donde va a ir un capullo donde va a ir otro donde va a otro ya posteriormente nos vamos a ir definiendo mejor pero me lo dejo señalizado manchar es ir dando el color en la zona donde más o menos va a ir todo no vamos a poner aquí otro capullo así un poquito más cercano y lo mismo aquí uno abriéndose y nos venimos a esta zona también ya sabéis que la flor del manzano hay muchos tipos de manzanas y bueno varían un poquito pero más o menos bien vale me voy al blanco tengo el rosa pero me lo voy trazando con el blanco se trata de ir dando el color ir manchando es ir dando cada zona como corresponde no es definir nos vamos lo es ubicando dónde va a estar todo porque así luego cuando dé el fondo pues luego me va resulta muchísimo más fácil desarrollar el motivo principal por eso pues me lo voy marcando a grosso modo cómo va a ir esta rama del manzano y bueno un poco más de blanco y nada es sólo eso entonces si lo estoy marcando todo con acrílico como os he dicho y posteriormente cuando ya esté todo el poro del lienzo cubierto pues pasaré al óleo y mientras pues nada continuamos marcando en tonos rosados blanquecinos ya sabéis que al principio son un poquito más rosas luego ya se vuelven más blancas cuando están más abiertas y también que salen cuando hay pocas hojas pero bueno ya luego poquito a poco van saliendo más hojas más flores y tal en en el manzano suelen salir por grupos se llaman corimbos no y nada más vale para el fondo tenemos que tener en cuenta que es una rama bueno es que me hizo mucha alusión porque hace como siete años planteé una semilla de un manzano y si creció pero es la primera vez que ha salido que han salido flores pero bueno en estas ramas tenemos que vislumbrar parte de lo que es el jardín lo que la sombra que otros árboles dan y parte del cielo que por eso estoy dando los azules desenfocando el fondo le damos prioridad e importancia a a lo que es el motivo principal que es la rama en sí y las flores como desenfocamos el fondo pues bueno difuminando primero obviamente descubriendo que no nos queden poros en blanco y vamos poco a poco mezclando con verde con negro la azul y dando pues eso poquito a poco es importante sobre todo si las conveniente cuando pintamos y las flores muy clara dar toques también oscuros porque las realza muchísimo más bien yo ahora voy preparando el óleo y aquí en una tapa de un bote de cristal normal y corriente es donde hago la mezcla para el medio para que el óleo sea muchísimo más fluido las proporciones las tenéis aquí escritas más que nada porque el aceite de linaza da muchísimo brillo y los cuadros con brillos quedan horribles entonces que el agua ras o la trementina quita ese brillo por eso siempre lleva un poquito menos de aceite que de agua ras la intensidad del color del óleo obviamente veis estoy repitiendo el fondo por encima me voy guiando con los tonos que di previamente con acrílico por eso se llama una técnica mixta y me resulta muchísimo más fácil ahora ir difuminando pero como os decía antes la intensidad del óleo no tiene parangón es increíble es verdad que ahora al principio podréis ver zonas con un poquito de brillo pero es porque está húmedo el óleo ya sabéis que tarda en secar entonces bueno pues he tardado un par de días pero por respetar los tiempos de secado y bueno pues no pasa nada lo dedicamos también a otra cosa el tiempo restante lo mismo me voy marcando ya con óleo todo lo que son las líneas la ramita los brotes los que todavía no han abierto se llaman botones florales y como os dije antes corimbos es el con salen por conjuntos de unas cinco a veces seis o siete flores pues eso se llama corimbo bien lo que se trata ahora es ir dando luz y sombra para conseguir el volumen cuando se empiezan a abrir pues empiezan a verse los blancos que están en el interior y también pues bueno vamos definiendo todos los detalles poco a poco sin prisa para los cuadros para pintar hay que dedicarle el tiempo necesario con la paciencia que haga falta vamos que las prisas es lo peor que hay en la pintura y desde luego luego al final cuando le has dedicado su tiempo pues la satisfacción personal del trabajo bien hecho pues lo mismo es muy importante bien algunas se van abriendo vamos dando tonos es obvio tarda bastante en secar y eso que le voy dando con el medium mezclando los colores la hago más fluida así es menos en pasto tarda menos también luego en secar porque la trementina o la guarra se ayuda al secado y al tener mayor proporción que el aceite pues ayuda y mientras pues eso vamos marcando las luces y las sombras que es lo que nos va a ir dando el volumen al principio a grosso modo luego ya se van definiendo la ventaja del óleo es que puedo ir dando por zonas y luego ir repasando y difuminando porque tarda en secar no es como el acrílico no que que tenemos que ir más zona por zona y hasta que no esté terminada no pasar a la siguiente para que no se nos seque y poder hacer los difuminados adecuados las flores del manzano tienen cinco pétalos normalmente y la parte interior que tiene tanto estilo como estigma o sea parte femenina parte masculina es en verde clarito pero también tiene seis estos cinco sépalos que son esos pétalos pequeños verdes que son los que estoy marcando aquí se ve entre pétalo entre el nacimiento de un pétalo y otro porque están se quedan detrás pero bueno aquí los voy marcando y a la vez voy intentando difuminar se limpia el pincel se irá a otro y vamos a otro vamos difuminando las pinceladas lo mismo siempre en la dirección es hacia el centro como si fueran los ejes de una bicicleta si vamos flor por flor las de atrás están menos definidas porque están un poquito más lejos que las que están en primer plano vamos dando zonas de sombra por para ir dando ese volumen lo que son las vueltas la sombra pues con un gris azulado el gris azulado pues es blanco negro con un poquito de azul veis aquí los sépalos que van a ir por detrás pero me los estoy marcando luego nuevamente volveré a marcar el blanco perdón de los pétalos y lo mismo tienen cinco sépalos que son estos petalitos pequeños que lo cubren cuando son todavía capullitos y que lo unen al tallo y que mantienen unidas también los los pétalos y mientras pues es nada ir pétalo por pétalo definiendo hasta que lo veamos y nos convenza de que está como debe estar el blanco ya sabéis que enseguida toma el color de lo que tenga alrededor por eso a veces hay que insistir y si no pues esperamos a que seque y le damos encima que entonces ya así cobra más más vida tienen ligeras tonalidades rosáceas ya cuando llevan varios días abiertas se vuelven muy blancas pero al principio que es como yo he visto las mías tienen esas tonalidades rosáceas manzanas hay de mucha variedad y muchas categorías y muchas clases la que yo sembré era una manzana golden que estaba tan exquisita que dije que no se podía perder y por eso sembré las semillas y por mira salieron y me puse muy contenta cuando vi que por fin después de siete años pues ha empezado a florecer espero que el año que viene pues tenga bastante más bien mientras pues con luces y sombras vamos dando el volumen tanto de los pétalos de los sépalos de las hojas de todo poco a poco como está más oscuro le doy un poco más claro luego ya le iré dando otra tonalidad si es verdad que si mezclamos demasiada cantidad de óleo nos resulta una mezcla al final horrible entonces que es mejor bueno pues vamos a dejarla señalada esperamos que se seque que para eso estamos usando el medium y la retocamos cuando esté un poquito más seca con lo cual esa pincelada pues no será mil veces más útil que si seguimos insistiendo húmedo sobre húmedo mientras pues vamos retocando lo ideal siempre que pintéis sobre todo para conseguir ver bien la perspectiva es trabajar en vertical es verdad que no todo el mundo puede yo a veces bueno cuando hago muchos vídeos lo hago sobre la mesa por cuestión de que veáis mejor con la cámara por la situación de la cámara aunque también mi propia mano os tapa pero bueno no puedo llevar la cámara dentro de la mano y sujetar el pincel a la vez pero el hecho de estar pintando ver la profundidad la perspectiva todo se consigue muchísimo mejor trabajando en vertical eso nos permite también dar unos cuantos pasos atrás y comprobamos ir comprobando poco a poco como como se va viendo hacer una foto y verla con la cámara del móvil y verlo pues también ayuda porque nos ayuda a encuadrarlo y ver si tenemos un defecto aquí o allá bien mientras veis ya voy dando perdonadme es el blanco se está abriendo este capullo con lo cual está más blanco que rosa y lo vamos definiendo poco a poco lo bueno pues que no estén todas las flores mirando a cámara no como veis este capullo que acabo de hacer está orientado hacia otra dirección y otro sentido distinto a las cuatro principales no y dentro de las cuatro principales no todas tienen la misma posición como vienen en conjuntos pues veréis que por detrás se ven otros pétalos pero son de flores que no se veían pero que ahí están y continuamos vamos definiendo poquito a poco sin prisa que es más redondo que está más oscurito por abajo estoy utilizando tanto el rojo como un violeta rojizo para ir dando la parte más oscura con este violeta rojizo vamos mezclando y poco a poco vamos a ir haciendo lo que es el gineseo la parte femenina los estigmas y los estilos para ello estoy utilizando un pincel de ojos de tres ceros y voy diluyendo la pintura le voy a dar ahora para que el verde sea más pistacho con amarillo es amarillo de cadmio y vamos definiéndolos tiene muchos la verdad es que no lo he contado pero bueno ahí anda tenemos las cuatro abiertas detrás también hay otra y al fondo blanca otra pues vamos una por una y vamos haciendo la parte superior un poquito más gruesa que es donde está el polen son flores en más roditas por eso tienen aparato femenino y masculino y sinceramente espero que me dé unas buenas manzanas pero bueno vamos a ir continuando aquí también porque vamos acentuando el claro que me sitúa ese pétalo sobre la sombra del que hay detrás lo mismo mientras aprovechamos para ir con este pincel de tres ceros pues haciendo las ramitas que son más pequeñas luego están un poco alargadas no son tan largas lleva llevarán hojas ahí pero las pongo después lo que hacemos ahora es lo que hacemos ahora es dar un poquito más de verde al tallito y lo mismo estoy utilizando el pincel de tres ceros son grupitos de 5 para conseguir dar más volumen a unas ramitas tan finitas a los pedúnculos estos le estoy mezclando con rojo y verde primero le doy oscuro luego ya más adelante le daré más claro y mientras pues eso lo vamos definiendo poco a poco esto hace que sobresalga sobre el fondo y continuamos con los 5 vamos haciendo esos sépalos y lo que es el tallo que los une bien vamos a ir continuando vamos marcando aquí voy a poner una hoja también verde lo único es eso que está húmedo entonces el verde cambia un poco el tono pero me la dejo marcada luego posteriormente la voy definiendo aquí igual vamos dando esos toques ya con el blanco un pelín seco y un poquito de la parte de atrás que es todavía rosada poco a poco va perdiendo ese rosado lo he comentado antes pero que tengáis en cuenta que al principio son como muy rosa muy fuerte muy rosa muy rojo pero bueno estas que están todavía abriéndose y vamos dando lo que son pequeñas hojas definiendo las hojas y como os dije esas pequeñas hojitas que están uniendo y ahora mismo estoy con un pincel redondo del 6 dando zonas más claras zonas más oscuras y que se nos queden un poquito marcados lo que son los los nervios y todo esto y luego aquí ya pues hojas ya más grande citas que empiezan realmente casi a la vez la salida de hojas como la de las flores y nuestra rama y lo que es eso un trabajo en el que poquito a poco se va definiendo o me falta darle a lo que son los centros de estas tres flores de la izquierda así que vamos a ello empezamos vamos marcando y para ello lo que hago es mezclar el verde con amarillo porque es muy clarito son muy claritas si le daré un poquito de amarillo pero luego tiene unos estigmas más oscuritos también que también se los marco en concreto les conté 4 y a eso vamos dándole ya en la puntita un poquito más de amarillo y aquí vamos a realzar los blancos lo mismo aquí con el de veis ya voy marcando con verde y blanco lo que son los nervios de las hojas y ya que esté con el verde pues vamos a hacer lo que es el gineseo toda la parte central y femenina de la flor vamos aquí al gineseo damos un poco un poco más oscuro para que se vea el volumen y bueno y ya con el estigma los estigma que son así 4 más oscuros y luego los las anteras que las hay más claritas tanto arriba abajo ir poco a poco ir definiendo ir oscureciendo algunas zonas como estoy haciendo ahora con un poquito más mezclando este violeta rojizo con rojo la parte posterior trasera el envés de los pétalos ahí algo también se ve en la flor que se está abriendo detrás y bueno ya prácticamente se está terminado y nada más solo espero que como siempre que os haya ayudados que os sirva vamos dando simplemente toques de luz donde vamos viendo que no lo pide y nada que ya sabéis si os ha gustado le dais al dedo hacia arriba yo me pongo contenta y nada más de acuerdo espero veros en el próximo vídeo y un placer para todos aquellos que me seguís de verdad gracias un besito fuerte y hasta el próximo vídeo y 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